Hola amigos, en AOEA podéis comprar ítems baratos de Rocket League, calcomanías, ruedecillas, explosiones de gol... Así que os dejo el enlace de la página abajo en la descripción y recordad que con el código DANI tenéis un 6% de descuento. ¡Amigos! Vamos allá. Vamos a enseñarle al amigo cómo es que se juega. Perfecto, me parece estupendo que asumas tu derrota, la verdad, antes de empezar el partido. De hecho, a mí me gusta, o sea, me gusta que la gente sea sincera y sepa que, hermano, que va a perder, ¿sabes? O sea, es bonito, tío, que la gente se sincere y sepa que su nivel está completamente por abajo del mío, ¿sabes? ¿Me vuelve? ¡Ay, tu papá, Daniel! ¡Tu papá, Daniel, hijo, de verdad! Bueno, me está tocando esto los huevos un poquito, la vamos a levantar ahí. Estoy vuelto loco ahora mismo, lo sé, estoy vuelto loco. ¡Ah, era gol, loco! Ahora tiramos para allá. Ah, es que me... Me cagué, nos cagamos los dos. ¡Ay, qué pasó! Es que me... Estaba mirando, pero vamos, igual me... No, 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 cagaba. Me la va a hacer. Uno, uno, chavales. Ha dado un poquito de lástima, ha dado un poquito de lástima. Soy plenamente consciente de ello. No tiene duro... ¡Ah, que vas a venir! ¡Pero Dios! ¡Ay, hijo de su madre, tío! De verdad, qué timing, hijo, de verdad. ¡Qué timing, hijo! Que nació con el timing debajo del brazo este hombre, hermano. 67% dice que gana. Hay un chaval que ha metido 250.000 a que pierdo y se llevaría un multiplicador de por 3. Es decir, se llevaría 750.000 puntos. Estaría feo, chicos, la verdad, que ese chaval se llevara 750.000 puntos prediciendo que pierdo. El chaval del otro equipo me acaba de decir, o sea, mi contrindante, que si soy el de verdad. Es decir, el suscriptor. O sea, bueno, no sé si sea el suscriptor. Ah, que me está escribiendo muy bien, bro. Pero te recomiendo... O sea, no es que iba, pero vamos a jugar bien, ¿sabes? Vale. Qué manera de tirar turbo, hermano. Parezco medio tonto, te lo juro. Pues nada, chicos. Pues GG, well played, tío. Nada, nada. Vamos a ganar. No se preocupen ustedes. Suerte, Frank Cazador, con tu examen de mañana, hermano. Ojalá lo apruebe, bro. ¿Pero qué está haciendo, hermano? ¿Qué está haciendo mi colega? ¿Qué está haciendo mi colega? El que le robó al hijo de un comisario y se cruzó fugaz del barrio. Pues nada, chicos. Nada, si esto pasa... Hay que aguantarse, ¿eh? O sea... ¿Qué vamos a hacer? No, pero no me escribe. No me está escribiendo, ¿eh? Ahora está diciendo... Parece que tiene claro que me va a ganar. No estoy entendiendo. No estoy entendiendo. O sea, no estoy entendiendo nada. No me gusta que pase esto. En fin. Qué mierda, ¿no? En plan, tan difícil jugando a los más, bro. No me lo puedo creer. Dice. Es que creo que el chaval está flipando, chico. O sea, creo que el chaval ahora mismo está llamando al 061. Porque está poniendo que no se lo puede creer que sea yo el de verdad. Entonces el chaval está ahora mismo que, bueno, pues posiblemente tenga las manos más temblando que... Que... Pues bueno, que... No sé. Que el... Que el... Que el comandante del titani, ¿sabes? Cuando vio el iceberg delante. En fin. 4-3. ¡Ya! Es que claro, esto es un hándicap, chicos, de las predicciones. En plan... Nunca sabemos a quién nos vamos a encontrar delante, ¿sabes? El chaval se ha puesto la pila, ¿no? Vamos. ¡Oh, qué bueno! Está un poco nervioso el chaval, se lo noto, ¿eh? Se lo noto, ¿eh? Pero bueno, vamos a darle caño y ya está. ¡Ey! Está un poco nervioso el chaval nervioso, ¿verdad? 5-3. Ya, la predicción, ¿qué hacemos con la predicción? Pues claro, claro. Que no sé qué cojones hacer con la predicción, la verdad. La predicción debería de seguir su curso, ¿sabes? Esto son cosas que pueden pasar y ya está, tío. Y ojo, si hubiera perdido, opito lo mismo, ¿eh? ¡Oh, oh! ¡Uf! Vaya. ¡Ay, tu papá! Me ha hecho... Me ha hecho la de que le va a dar, pero no, tío. Sí, sí, ya el chaval está jugando bien, tío. 5-4 para nosotros. No pasa nada, chicos. Seguimos ganando. No se sabe lo que va a pasar. O sea, claro que se vale la predicción. Así que no se sabe lo que va a pasar. Ah, no hay tiempo de llegar a ti. Vale. ¡Ay! Hostia, que la has sacado y todo, ¿eh? No tiene turbo. Me hace como que voy. Vale. ¡Ojo, eh! ¡Y yo qué tiro era, roco! Iba a la escuadra, hermano. La madre que me parió. Vale, tendría que haber saltado antes. Daría un poquito. Bien. Va, va, va. Me intenta reventar. No, voy a jugar para allá. No tengo turbito. Cuidado, cuidado, cuidado. Metemos presión aquí. Aunque no tengo turbo. Se me puede liar, ¿eh? Joder. No, F. No, F. Incluso el chaval, habiendo momentos que no jugaba, me está ganando ahora. O sea, es súper bueno, tío. La madre que me parió. Pero vamos a intentar ganar por todos los medios, chicos. ¡Oh, qué buena! ¡Dale! Nada, la vara. Es que me parió, hermano. Joder, hermano. Si es que las despejas que da miedo, loco. Tranquilito. Queda la realidad. Ahí. Tranquilito. Tranquilito. ¡Y tranquilito! Ah, espectacular, ¿eh? F. ¿Quién gana, gana, chicos? ¡Joder! ¡Qué tensión, hermano! Esto es fácil, ¿vale? Se va a poner nervioso, se va a poner nervioso. ¡Qué buena, bro! ¿Vale? ¡Uy! Se me gusta, se me gusta, se me gusta, se me gusta. ¡Joder, hermano! ¡De verdad! ¡Qué cagada, qué cagada, qué cagada! ¡Joder! ¡No, entra, no, entra, no, entra, no, entra! ¡Vamos! Bueno, espectacular. Me ha dado un paro carriaco, tío. Me ha dado un paro carriaco, hermano. Me lo hace. ¡Vamos! ¡No! Bueno, pues nada, chicos. Pues aquí estamos pasándolo bien, chicos. Me ha dado un paro carriaco, hermano. ¡Vamos! Ah, de locos. De locos. Surrealista. Surrealista. ¡Vamos! 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 Amigos